El huevo Una forma simple, elemental, un alimento básico o muy al contrario, una fuente de inspiración, un recurso versátil, con un infinito potencial de usos. El poder del huevo Un sueño, un proyecto Una industria competente y ejemplar. Un grupo, líder ibérico en la producción y comercialización de ovoproductos, pionero en la investigación y desarrollo de nuevos productos. El grupo del OVO es hoy el mayor operador de ovoproductos de la península ibérica, con control directo sobre 8 millones de gallinas, procesando varios millones de huevos cada día que llegan posteriormente al mercado en sus más variadas formas. El huevo líquido, entero, clara o yema, un fuerte aliado para la industria alimentaria. El huevo cocido y pelado, especialmente desarrollado pensando en las necesidades de la restauración. El huevo en polvo, entero, clara o yema, sin problemas de conservación y de almacenamiento prolongado. El huevo en spray, un producto innovador y práctico para la restauración. Y muchos más productos, siempre con la misma garantía de calidad. Full Protein es sin lugar a dudas una de las grandes innovaciones del grupo de OVO. Una bebida rica en proteínas, desarrollada a base de clara pastelizada. Uno de los resultados más significativos de la apuesta en investigación y desarrollo, premiado internacionalmente. Un escenario de crecimiento y conquista que comenzó en 1994 de la voluntad de 70 accionistas avicultores y que en 1996 se consolidó con el inicio de la producción de huevo líquido pasteurizado. La fábrica de Pombal fue la primera unidad productiva del grupo, con producción de huevo líquido y cocido, teniendo actualmente una capacidad para procesar 1,8 millones de huevos por día. Un año después de que esta primera unidad estuviera a pleno funcionamiento, se inicia la exportación a España. Es el primer paso para el conocimiento del mercado y de una perspectiva global e ibérica. En 2002, y ya con una larga experiencia adquirida, el grupo de OVO recibe una distinción única. El premio a la mejor empresa de OVO productos del mundo. Este reconocimiento vino a reforzar la confianza plena en el grupo y a confirmar su competitividad y capacidad como industria. Se inicia entonces una nueva fase para el grupo de OVO, de afirmación como operador ibérico, y los años siguientes son de inversión, de asociación y de la consolidación estratégica de un proyecto más allá de las fronteras que hacen crecer la capacidad de procesado a los 5 millones de huevos por día. La inversión más reciente en un proyecto empresarial en sociedad con Sabin Inversiones es la fábrica de OVO productos en Mieres, en el Principado de Asturias, donde el grupo de OVO encontró excelentes condiciones para la implantación de su nueva unidad productiva. Procesando 3 millones de huevos por día para huevo líquido, huevo cocido y huevo en polvo, la fábrica de Mieres está equipada con modernas líneas de producción, con la tecnología más reciente en una localización privilegiada de cara a la distribución para el norte de Europa. Producción ibérica para una distribución sin fronteras Todos los destinos son posibles con el poder del huevo.